Para mí trabajar en Zona Roja es más bien un honor, una forma de agradecer a Cuba y a la Revolución por haberme formado. Significa mucho también porque nos ayuda a fortalecer valores que aprendemos durante la carrera, como por ejemplo el valor de humanismo, de solidaridad. Su disposición y sencillez saldan a la vista, incluso por detrás de un traje que prácticamente solo deja al descubierto los ojos. Con total entrega y amor, Akin Ismael Agdalá, joven de Islas Comoras al sureste del continente africano y graduado de medicina en Cuba, da su aporte en el enfrentamiento de la pandemia desde las zonas rojas. Especialista en medicina general integral, Akin realiza el servicio social desde hace año y medio como médico de la familia en un consultorio de una zona rural del municipio de Granmense de Cautocristo y labora por segunda oportunidad en el centro de aislamiento, habilitado en una de las sedes de la Universidad de Granma, conocida como Campus II, centro donde se atienden a pacientes sospechosos y contactos de casos positivos a la enfermedad. Es un poco complejo el trabajo en zona roja, primero por el nivel de conciencia y el nivel de bioseguridad que uno tiene que tener en cuenta. Uno tiene que cuidarse mucho porque a pesar de que uno va a salvar vida y a velar para la vida de los demás, uno tiene que cuidarse uno. El temor siempre uno lo tiene, pero cuando uno decide ser médico uno no puede tener miedo porque al graduarse o cuando uno empieza la carrera nosotros hacemos el juramento hipocrático, que eso significa mucho para un médico. Y uno desde el momento que decide laborar como médico no puede tener miedo. Lo que uno tiene es que cuidarse lo suficiente, tomar las medidas de bioseguridad necesarias para no contagiarse. Las tensiones de hacerlo todo con cariño pero respetando los estrictos protocolos sanitarios marcan las arduas jornadas de trabajo que este valiente ha protagonizado en este centro de aislamiento donde se libra un combate constante a favor de la vida. La gratitud y la sonrisa del paciente después de haber recibido un buen servicio, la sonrisa y el agradecimiento es la mayor satisfacción que tenemos nosotros que trabajamos en la zona roja. Mientras nos relataba parte de ese día a día en el centro de aislamiento donde se conocen de las esencias del ser humano en situaciones extremas, Akin también nos comentaba de sus intenciones de retornar pronto a la zona roja tras completar el protocolo establecido. Estoy dispuesto y siempre estaré dispuesto. Donde se me necesite pueden contar conmigo. Esta será sin dudas una experiencia de superación profesional y personal tejida desde la sensibilidad, la solidaridad y el humanismo que este joven africano formado como médico en Cuba guardará entre las mejores lecciones de una pandemia. Daréle Díaz Borrero en directo. ¡Gracias! ¡Gracias!